Este hangar costó casi mil millones de pesos para guardar el avión, mil millones. A lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad que vamos a informar sobre el avión que se adquirió durante el gobierno de Felipe Calderón para que se usara durante el gobierno del presidente Peña Nieto para que no haya duda o malas interpretaciones. Entonces, el propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo había lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Entonces, era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal, ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando, porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno. Añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora. Y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país. Y ya se está avanzando en ese propósito. Y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos. El presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. Se iban a terminar de pagar por este avión cerca de siete mil millones de pesos, siete mil millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento de viajes al año significa alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar costó casi mil millones de pesos para guardar el avión, mil millones. Aquí abro un paréntesis también para informarle al pueblo de que con el otro negocio que tenían proyectado en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco se iba a cerrar el actual aeropuerto donde estamos. Y desde luego se tenía que desmontar este hangar, porque se iba a cerrar el actual aeropuerto. Se tenía proyectado utilizar las 600 hectáreas para hacer una especie de Santa Fe, un gran negocio inmobiliario. Y además se iba a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea de Santa Lucía. Acabo de inaugurar una ampliación en este aeropuerto. Este año costó 500 millones la ampliación en el aeropuerto, y esto lo cobraron en mil millones, el hangar. Entonces, vamos a continuar combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana, entendiendo que la austeridad, como lo he dicho muchas veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No podemos permitir los privilegios en el gobierno. Fíjense el nivel de irracionalidad al que se había llegado, el nivel de enajenación con el lujo, con los privilegios, que se atrevieron a ponerle a este avión José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía Morelos en sus sentimientos de la nación? Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Morelos, que encarnaba la lucha por la igualdad. Imagínense. A lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari. Tendría más apego a la realidad como hacer todas estas cosas. Era otro mundo. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y sé muy bien que esto no le gusta a mis adversarios. Les ofrezco disculpas por las molestias que les puedan causar mis palabras. Pero ya es el momento de decir basta, de acabar con la corrupción y de seguir impulsando la transformación de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Internet.